Música Así como en Egipto trataban de preservar, aquí lo que sabemos es que los transformaban en otro aspecto, por ejemplo en un bulto mortuario, también la evidencia esa de que también los incorporaban a las pelotas, que además en el clásico eran unas pelotas gigantes. Toda la evidencia apunta que era de buen tanto. Música 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 Música